Está pasando algo, algo extraño entre los dos Se sienten los abrazos y en el tono de tu voz Está pasando algo, es un frío en el amor Tu alma está alejada y no me prestas atención Quizás te anda rotando el fantasma de otro amor Quizás te anda tentando otro fuego, otro calor Y se te está olvidando que te quiero de verdad Pero yo no voy a darte otra oportunidad No me compares No me compares Si me comparas tú pierdes Y si me pierdes no llores No me compares No me compares Si me comparas te arriesgas Porque no olvido traiciones Es que un amor como el mío No admite comparaciones Está pasando algo, algo que me pone mal Estás hiriendo tanto y ni cuenta tú te das Está pasando algo, algo que te puede hacer llorar Porque si juegas con fuego Porque si juegas con fuego, nena Te puedes quemar No me compares No me compares No me compares No me compares Si me comparas tú pierdes Y si me pierdes no llores No me compares 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 Nena Te estás hiriendo tanto Y ni cuenta tú te das Estás jugando con fuego Jugando con fuego No me compares Jugar conmigo Es jugar con candela Uche Que te puedes quemar Estás jugando con fuego Jugando con fuego No me compares No me compares No me compares Porque aquí llegué Y me voy a quedar ¡Eh! ¡Olé! ¡Va caray! Nena, no me compares Nena, no me compares ¡Vamos! Oye, no juegas conmigo Salsa Nena, no me compares Nena, no me compares Nena, no me compares Estás jugando con fuego No me compares Nena, no me compares Un amor como el mío No admite comparaciones Nena, no me compares No me compares, nena ¡A caray! ¡Vamos! ¡A caray! ¡Vamos! No me compares No me compares No estoy jugando No me compares Y no estoy peleando No me compares Solamente guarachando No me compares 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 Y me fui ¡Otra vez! No me compares No me compares No me compares ¡Vamos! No me compares